Fíjate, hay una pregunta que yo hago siempre que está... que al final no deja de tener relación con varios temas que hemos tocado y este también, que es... Y hace poco me llevaron a un programa más de humor y me dijeron, ahora tienes un minuto para hacerle una pregunta a una persona que estamos aquí. ¿Cuánto dinero tengo? No, 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 no. Y entonces, la pregunta la tenía que hacer yo. Entonces yo recurría a esta pregunta que hice en numerosas ocasiones y que tengo una duda real al respecto. Tengo una duda real respecto a lo que piensan los demás porque yo lo tengo claro, pero es... Imagínate que tú en un momento de tu vida hemos visto muchos casos de actores y actrices que han sido lo más guapo que había en el planeta, preciosos, o sea, potentes, sexys, adorados, venerados por su aspecto. Y que el tiempo se lo arrebata, el tiempo una enfermedad o lo que sea, y llegan a cierta edad, a los 50 o a los 60 y lo han perdido todo. No solo ya no son tan guapos, sino que incluso en algunos casos directamente se han ido al otro extremo y son... Se me ocurre, por poner ejemplo de hombre y mujer, Mickey Rourke de hombre, Kelly McGillis, la prota de Top Gun, mujer. Que el tiempo, bueno, pues eran sex symbol y ahora ya no lo son. Son gente, pues, muy, 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 muy normal. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Haber sido tan bello y haber vivido todo lo que viene de la mano de esa belleza, pero a día de hoy, o sea, o con el tiempo perderlo, o simplemente haber sido normalucho toda tu vida? Yo tengo clara mi respuesta. Uff, qué pregunta más difícil, ¿eh? Así a bote pronto yo te digo que ser un sex symbol por mucho tiempo, ¿no? Yo normalucho. ¿Tú normalucho? Sí, porque no tengo nada que echar de menos. Ok. No creo que pudiese lidiar con el haber sido un sex symbol y ahora dejar de serlo, ¿no? Es un poco como lo que le pasa a Norma Desmond con la fama, que es mejor. Haber sido Norma Desmond, superestrella del cine, y luego estar condenada a una vejez en la que te dejan de llamar los directores y dejas de aparecer en los carteles. Yo creo que, en mi caso, prefiero no tener que echar de menos. Sí, sí. No tener que echar de menos haber sido Brad Pitt en Troya. ¿Sabes? Te entiendo perfectamente. Ya, sí, no sé, es que yo estoy viendo ahora el juicio este de Johnny Depp. Acércate al micro que me da miedo. Estoy viendo ahora el juicio este de Johnny Depp y ya no es como antes él, ¿eh? Claro. Sigue siendo guapísimo, pero mi mujer dice, a mí no me gusta. Pero tiene un estilazo que digo, joder, es que aunque pierdan, siguen teniendo ese estilo que digo, me gustaría tenerlo. Pero entiendo muy bien tu filosofía de... Lo que pasa es que eso aplica un poco a todo, ¿no? Entonces, ¿tú preferirías ser normalucho en absolutamente todo para no tener esa infelicidad por contraste cuando se acabe? Claro, pero si es que es lo mismo que lo que tú has dicho. El aburrimiento que es insostenible e insoportable es el que viene después de una vida de adrenalina. Me parece que eso se aplica a todo. O sea, me parece que no hay peor pobreza que la que viene después de haber estado forrado. O sea, me parece que no hay peor pobreza que la que viene después de una vida de adrenalina.